Y hace mucho que me pones mal Siempre rezo por volverte a ver Aquí te tengo, no puedo aguantarme La tengo a la vista Una morena con un flow latino No creo que se resista Le llega a todas conmigo sexita Mala, mala, eh Mala que eh Con la mirada ya me hechiza Ya me paraliza, ya no sé qué hacer Mala, mala, eh Mala que eh Con la mirada ya me hechiza Ya me paraliza, ya no sé qué hacer Ella, y ella es mala, mala Con su porte y su cartera Prada, Prada Parece modelo de revista Puedes tocarla con la vista Que con las manos lo hago yo Es que yo tengo besos que a ella le gusta Culpable de su mala conducta Una atrevida a nada le asusta Por eso por la noche ves que a mí me llama Que me la coma en su cama Y que le quite lo de dama Repite cada mañana, yeah Repite cada mañana, yeah Me llama, quiere que la coma en su cama Y que le quite lo de dama Repite cada mañana, yeah Mala, mala, eh Mala que eh Con la mirada ya me hechiza Ya me paraliza Y no sé ni qué hacer Ay, mala, mala, eh Mala que eh Con la mirada ya me hechiza Ya me paraliza Y no sé ni qué hacer Y cuando estoy contigo Te hablo bajito a lo oído Tengo las ganas de besarte Y tocar tu piel Rosar tu piel Baby Tienes todo lo que me gusta a mí Y se las das de mala Por eso ya luces, sí Ella es en la vida Y cómo no Mil veces pretendientes Pero ninguno como yo Y hace mucho que me pones mal Siempre rezo por volverte a ver Aquí te tengo No puedo aguantarme Mala, mala, eh Mala que eh Con la mirada ya me hechiza Ya me paraliza Y ya no sé qué hacer Ay, mala, mala, eh Mala que eh Con la mirada ya me hechiza Ya me paraliza Y no sé ni qué hacer Ajá Ella Gino Meya Yo García Marcando la diferencia Gino Meya Flow Music Flow La Moe Best Music Timelo Leso Antonio Sly Yo García Gino Meya Y Mameya Pa' la antena, bebé What up What up What up Yeah Dio Gracias por ver el video.